Por Vachiqui Recorrerse a mis ciudades ¡Siempre molesta la pena! Abriendo caminos Aprendo a vivir Encuentro a personas Que me hacen sentir Te vengo en tu vida Para conocer El lado de Simio Que te hizo venir a mí En la autopista del norte Llevando humo en mis fotos Vía hombres de plástico Metidos en cacerolas Se envía hasta el oeste Que está el rancho de mi Café caliente a hamburguesas Me ayudarán a seguir Por Vachiqui Corriendo caminos Aprendo a vivir Encuentro a personas Las estrellas Que me hacen sentir Y me quitó en tu vida Para conocer El lado de sitio que te hizo venir a mí Con este camino aprende a vivir Y cuesta a personas que me hacen sentir Vento en tu vida para conocer El lado de sitio que te hizo venir a mí Con este camino sí aprende a vivir Y cuesta a personas que me hacen sentir Vento en tu vida para conocer El lado de sitio que te hizo venir a mí Con este camino El lado de sitio que te hizo venir a mí